Bueno, muy buenos días a todos. Primero que todo, de parte del Ministerio de TIC de la Corporación Renata, agradezco su participación y asistencia a este seminario, el cual para nosotros es muy importante contar con la participación de ustedes para que conozcan cómo el gobierno va trabajando y va adelantando en todo el desarrollo de lo que puede ser el Plan de Apropiación y Divulgación de Ipoverson 6 para Colombia. Este convenio especial en el cual están participando la Corporación Renata y el Ministerio de TIC, está siendo manejado por nosotros con la participación como supervisora de la doctora Pilar Acero, del doctor Rafael Sandoval como articulador del proyecto del FONTIC, con la participación mía como experto nacional en Ipoverson 6 y la doctora Viviana López como directora ejecutiva de Renata y para nosotros desde Renata es la coordinadora de cada una de las actividades que se va desarrollando. Objetivo del convenio que tenemos nosotros es aunar esfuerzos administrativos organizacionales y financieros para lograr la promoción y divulgación de los lineamientos para el Plan de Adopción de Ipoverson 6 en Colombia. El alcance que tenemos nosotros es la creación de un Plan de Promoción y Divulgación de las Políticas para la Adopción de Ipoverson 6 en Colombia, el cual va a dar los lineamientos sobre los cuales se va a empezar a desarrollar y a colocar este protocolo en todos los sectores que están participando y que han participado en las mesas sectoriales, poder generar los lineamientos que utilizará el gobierno para definir el tipo o el cronograma como se debe realizar esta implementación o esta colocación de divulgación. Y nosotros nos basamos prácticamente en cuatro fases. Una primera fase que vamos a hablar más adelante es el desarrollo de mesas sectoriales en las cuales participan sectores de ISPs, empresa, academia, usuarios, también consultores internacionales dentro de la fase de expertos. Tenemos una segunda fase que es una página web oficial de Ipoverson 6 en Colombia, lo discutido con el experto internacional, con Rafael y con Pilar, es que definitivamente en Colombia hace falta una página IP version 6 oficial que les cuente la importancia y contenga todos los contenidos que el ciudadano del común, el ingeniero experto y el usuario esporáneo de IP version 6 tenga un punto de consulta. Asimismo puede ser usado también para que la academia, para que el sector usuarios pueda también revisar y mirar en qué es cómo se está moviendo IP version 6, cuáles son los lineamientos que se están dando, qué eventos se están relacionando, como un punto focal en el cual se tenga todo el protocolo o todo el manejo del protocolo que se esté dando en Colombia. Asimismo, un plan nacional de divulgación y promoción de la política IP version 6 en Colombia 2012-2014, durante los siguientes años nosotros trataremos de trabajar o entregaremos al ministerio un plan con el cual deben empezar a desarrollar el proceso de divulgación y adopción de IP version 6 y un seminario de lanzamiento nacional de la política de adopción IP version 6, para el cual en el que estamos nosotros estamos ya contándoles cómo se va desarrollando el proyecto y cómo vamos trabajando sobre cada uno de ellos. Dentro de las mesas sectoriales, ¿cómo hemos trabajado? Se han trabajado de dos formas. Voy comentando las partes rápidas, ahorita andamos en detalles. Es un documento cuestionario para las mesas sectoriales, un documento con el cual nosotros hemos preguntado qué se debe, cómo se debe, qué necesitan ustedes como usuarios, como empresa, como academia, como gobierno para empezar a trabajar sobre IP version 6. Lógicamente, nosotros queríamos tener un panorama muy amplio y los participantes que estuvieron dentro de las mesas de manera presencial pudieron ver una mezcla de personas técnicas, no técnicas, de gente del común, de gente experta en apropiación de tecnología, porque queríamos conocer el concepto global de lo que puede ser este proyecto para nosotros. Y a partir de eso, nosotros poder generar el siguiente, que es un documento resumen por cada mesa sectorial. Nosotros estamos extrayendo lo que nos dijo los ISPs que deberían ser, estamos sacando lo que los usuarios piensan, cómo se les debe apoyar, lo que el gobierno mira, cómo debe ser colocado, lo que la academia tiene y ha puesto en funcionamiento y lo que los expertos internacionales o consultores internacionales que se les formuló a la mesa sectorial piensan de las experiencias que se han realizado, cómo debe hacerse. Hay un tema muy importante y es importante, lo resalto, que es que procesos como adopción se están dando en varios países del mundo. Según nos conectaba el ingeniero Jordi Palet, que es el consultor internacional para este proyecto, ya se están dando. Lo que pasa es que todavía no hay proyectos totalmente definidos, o sea, no hay un full caso de éxito donde digamos, miren, de ahora en adelante esta es la norma que se debe implementar, pero se están guiando de la misma manera que nosotros lo estamos desarrollando, lo cual es importante para, tanto para el gobierno como para Renata. Y al final, cuando ya tengamos todos los resúmenes, tengamos todas las conclusiones, se va a entregar un documento de conclusiones y recomendaciones de los sectores para la adopción de la tecnología IPv6 en Colombia. Ya como lo comentaba Rafael, ese documento será colocado a observaciones por parte de ustedes, para poder tener un consenso completo y poder ya contar a principios del otro año, ya poder generar un documento definitivo con todas las apreciaciones que ustedes deseen hacer. Página web. Estamos sacando un documento de diseño de la página web sobre IPv6, ese documento de diseño ya fue revisado tanto por el supervisor como Rafael, como Jordi, y lo que queremos es colocar una página web del sistema web 2.0, la cual permita tener toda la capacidad, todo el conocimiento, estadísticas, conclusiones, eventos que se realizan sobre IPv6 en Colombia. Asimismo, tener espacios para destacar casos de éxito y también tener puntos focales por cada uno de los sectores en los cuales se quiera desarrollar este protocolo. dentro del plan nacional de divulgación, les puedo ir contando que ya hemos adelantado con el ingeniero Palet, con los consultores nacionales que tenemos, con Rafael, lo que vamos desarrollando ya nosotros como el documento formal para el plan de apropiación. Estamos tomando los casos de éxito de otros países, estamos vinculando, estamos mirando los proyectos que está trabajando el ministerio, estamos mirando los proyectos que están trabajando los ISPs, los hemos escuchado, estamos mirando cómo la academia quiere articularse dentro del mismo, así mismo que los usuarios para trabajar ahí. Y estamos, nosotros tenemos un pequeño ya borrador de cómo puede ser ese plan nacional de divulgación y promoción. El seminario, bueno, seminario estamos ahorita empezando a dar a conocer todo lo que estamos trabajando. Este es el segundo seminario en el que estamos mostrándoles a ustedes el trabajo sobre IPv6. Entendemos que es una fecha muy dura, es diciembre, es fin de año y tenemos, pues tengo la grata información de decirles que tenemos cinco ciudades confirmadas donde hay auditorios con una igual capacidad de participantes y tenemos en este momento 78 streamings de Bogotá y 293 streamings de diferentes ciudades de Colombia. Entonces ya hay gente que nos está escuchando en diferentes partes, tenemos conexiones a través de RedClara, ellos me van a pasar el dato al final y yo se lo informaría a Gabriel para que les dé de RedClara donde están transmitiendo en países como Chile y como México, están transmitiendo este mismo evento a través de streaming. Lo que queremos es que se den cuenta de que hay mucha gente interesada en el proyecto. Ahí ya llegó un momento crítico, llegó un momento en el que tienen que darse cambios, porque no podemos esperar a que nos llegue el día D, un día final en el cual tengamos nosotros que salir a correr y improvisar sobre lo que debe ser este cambio de protocolo. Del cronograma del proyecto, es importante decir que nosotros vamos a tener para enero 16 la aprobación y presentación del documento del Plan de Estudio Nacional de Promoción y Divulgación de IPv6 previo a lo que ustedes ya hayan puesto y las modificaciones que tengan desde el día 15 de diciembre. Nosotros vamos a tener ese documento para que ustedes les hagan las observaciones necesarias durante un periodo de tiempo y al final de eso nosotros nos reuniremos, cojaremos todas las observaciones y generaremos el documento final. Esta es la página web, que ya está, el slash, sobra decirles que la página web está en construcción, es un pre-lanzamiento, es un tash de adelantar lo que estamos trabajando, pero ya está, es mintic.go.co, slash IPv6, vuelvo y les digo, está en construcción, la estamos afinando, pero queremos mostrarles que ya estamos trabajando en el desarrollo del proyecto y que ya estamos nosotros empezando a vincular y que ya tenemos mucho del contenido que se necesita para que la gente empiece a conocer cómo se debe articular dentro de esta página web. Dentro de la realización de las mesas sectoriales, hemos también, hemos tenido, de los diferentes gremios, hemos tenido apoyo de personas de Colombia y fuera de Colombia, como uno de los insumos que tenemos para las mesas sectoriales, es una encuesta que ha sido trabajada por más de 170 personas de diferentes sectores, el cual nos sirve como apoyo para la concertación de opiniones. Y dentro de esas encuestas, más adelante, les voy a mostrar ya unos pequeños avances que le podemos sacar que han sido concluidas de todos los sectores para poder trabajarlo. Bueno, como producto de trabajo de reuniones de provisión y revisiones de documentos con el experto internacional, Jordi Palé y los consultores nacionales, hemos generado ya el tema de las preguntas para las mesas sectoriales, hemos generado ya avances sobre el plan de promoción y divulgación de IP versión 6, asimismo como el documento de recomendaciones, conclusiones y recomendaciones de los sectores para la adopción de este protocolo. Ya les mostré dónde está el sistema de la página web, ahí está puesto el link, www.mintic.gov.co.com slash IP versión 6. Este ha llevado el apoyo para la generación de contenidos y revisión de los mismos del ingeniero Palet. Ustedes me van a decir, bueno, Andrés, lo han nombrado bastante. Sí, es que en Colombia somos pocos los que estamos trabajando de esa manera en el desarrollo del protocolo. Lo que queremos nosotros es buscar la experticia de los que ya han trabajado para no cometer errores y poder entregarles al pueblo colombiano un documento totalmente desarrollado, puesto y generado como un plan de promoción y divulgación para ustedes. Lo que les comentaba es importante comentar que dentro de las respuestas de las mesas sectoriales podemos ir adelantando cosas como crear un plan de capacitación auspiciado por el gobierno para la adopción de IP versión 6. De todas las mesas, de todas las conclusiones, se coloca como la primera porque ha sido la más resaltada. O sea, todos dicen, si queremos, si lo deseamos, sabemos que es necesario, necesitamos que nos ayuden a conocer cómo funciona el protocolo. De la otra es crear pilotos de funcionamiento en redes y contenidos sobre IP versión 6 de cada uno de los sectores. Es crear pequeños pilotos en cada uno de los sectores para poder mirar cómo les va con el trabajo del protocolo IP versión 6, ver cómo les va el funcionamiento y el manejo de los contenidos, que es muy importante. Y a partir de esos pilotos, empezar ya a traslapar a las demás entidades la forma como se colocó y cómo es la postura del protocolo articular IP versión 6 con los proyectos de TDT, que se desarrolla el Minty, o que está desarrollando el Minty en este momento. Perdón, aquí lo tengo. Y así mismo también apoyarlos en el tema de Voipi. En la actualidad, el desarrollo de Voipi tiene gran impulso, lo están ofreciendo, todo el mundo lo está queriendo poner a funcionar, pero es necesario vincularlo también al trabajo sobre IP versión 6. Incentivos fiscales para los equipos con capacidad de IP versión 6, es otra de las iniciativas que están buscando. No sólo el incentivo de que, oh, mi equipo tiene la capacidad, sino el incentivo de que se pueda dar, que tenga capacidad y que si usted lo pueda funcionar, tenga algún tipo de beneficio, que el gobierno le pueda entregar algún tipo de beneficio. Bueno, vuelvo y les digo, esto a toda hora son las primeras recomendaciones, no hay hechos cumplidos todavía, pero es bueno que los tengan ahí. No permitir NAT con IP versión 6, es otra de las cosas que han salido, que aunque es posible permitirlo, tener la capacidad de ofrecerlo directamente. Y IP versión 6 en la formación profesional, está salido de la academia, es importante, donde varias personas exponían. Nosotros ya somos personas viejas que crecimos con IP versión 4, viene la generación nueva que obligatoriamente necesita conocer protocolo IP versión 6 desde sus principios a nivel de la universidad o de centros de capacitaciones o de desarrollo de centros tecnológicos como cada uno quiera tomarlos, pero sí es importante que le metan el protocolo IP versión 6 porque hubo algo muy importante, que sea, nosotros hay instituciones que siguen enseñando IP versión 4 de una manera tan fuerte y cuando ellos se gradúen ya van a ver que son completamente obsoletos, o sea, van a salir gradados con un nivel de obsolescencia bastante alta. Esto es todo lo que pude contarles hasta ahora, estamos trabajando muy fuertemente en el desarrollo de convenio, queremos lo mejor para Colombia desde Renate y desde Mintic y muchísimas gracias por su atención.